Hola, soy Marcel. Hoy vamos a reaccionar el partido entre Perú y Colombia por las eliminatorias hacia el Mundial Qatar 2022. Ya reaccionamos al partido de Argentina contra Chile, que terminó hace un ratito. Terminó 1 a 1. Después al de Uruguay contra Paraguay, 0 a 0. Y el único que ganó por ahora es Bolivia 3 a 1 contra Venezuela. A ver si acá gana alguien o se han empatado. ¿Qué dicen? Bueno, vamos a ver. Mucha suerte para Perú, que yo quiero que gane Perú. Acá tenemos la bandera de Perú, mucha suerte y bueno, ya comenzó el partido. Para mí Perú está obligado a ganar porque tiene solamente mil puntos. Y si no llega a rescatar los 3 en este partido se nos va a complicar mucho para el futuro, ¿no? Todavía faltan muchas fechas, pero igual tiene que ganarlo para posicionarse mejor. Creo que ese único que la Bucía se dice que tiene un punto. Porque Bolivia tenía un punto también, creo, y ganó 3 a 1 ahora. Empezó atacando Colombia estos primeros 3 minutos. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ay, ay, ay! Y la víncula, ¿no? Todavía es la víncula. La gente de Bolivia, la gente de Venezuela, ¿quién es que reaccionemos a los partidos? Ustedes, si quieren tengan que hablar con los comentarios, que reaccionamos a los próximos partidos. Bueno, con Venezuela vamos a jugar ahora. ¡Ah, es verdad! Contra Venezuela vamos a jugar, así que vamos a reaccionar al partido. Bueno, gente, por ahora van 22 minutos, ningún gol. Igual está movido el partido. Han atacado de dos selecciones. Cada selección tuvo los suyos, su llegada. Pero no han llegado. Pero no, pero no llegan a Ciara. Claro, no, nada claro, nada claro. Ah, no, casi gol. ¡Ay, ay, ay, gente! Una llegada de Colombia por centro, igual fue afuera. ¡Claro de Colombia! ¡Mira cuando para Trauco, el busca a Piel Miriam! ¡Oh, y terminan bolsando! ¡Ospina! ¡Buscando zapatos! ¡Oh, el gol! ¡Qué mal, güero! ¡Salió mal, ¿no? No tenía que tener un anillo, ¿no? Como que sale y la hija... Bueno, gol de Colombia a los 39 minutos, 40 minutos. Gol de Jerry Mina. Yo, para mí, el gol fue una mala salida de Galese. Como que quiso salir, como que se entreveró ahí. Porque el cabezazo no fue tan fuerte. No era tan difícil si él estaba ahí en el arco. Yo creo que la atajaba tranquilamente. Pero bueno, 1 a 0 se pone Colombia a los 40 minutos. Ya casi final del primer tiempo. A ver qué pasó ahí. Ah, sale mucha gente de Perú, de Colombia. Hay un peruano tirado ahí. ¿A un peruano y un colombiano tirado ahí? No sé qué pasó. No vi muy bien la jugada. Yo veo que un jugador peruano le estiga. ¡Qué momento! ¡Ay, no! Y chavo... Está bien, chavo. Te mira a los... Ya tenía amarillas y arriesgó, sabiendo que van perdiendo. Estuvo mal. No sé por qué hacen eso los jugadores, ¿viste? Bueno, termina el primer tiempo entre Perú y Colombia. Se complica a Perú, se le complicó. Y este segundo tiempo, si quiere ganar, tiene que salir con todo. Es que necesita ganar el partido. Ya que sabemos que tiene un punto nomás, está último en la tabla de las eliminatorias. Y va a tener que salir a remontar un 1 a 0 con un jugador menos. Está complicado, pero obviamente no es imposible, porque el poder se puede. Nada es imposible. Los partidos son partidos, pero está complicado. Se complicó mucho Perú. Aparte, el asfalto que hizo el jugador que lo echó... No es necesario. Fue en el medio campo. Viene en el medio campo, la asfalto media... Y ya tenía amarilla. No fue una asfalta, estaba tan grosera. Pero fue de amarilla. Y ya tenía amarilla. ¿Está? Bueno, ahora vamos a esperar el segundo tiempo. Empezó el segundo tiempo entre Perú y Colombia. Si Perú quiere ganar, tiene que salir con todo en este tiempo. Tiene que encontrar un poco más a Paolo Guerrero. ¿Vos pa' mirá? Cuidado. Hablando de Paolo Guerrero, ahí tuvo una. ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! Ya está. Bueno... Segundo gol de Colombia. Otro gol de cabeza. En este caso, gol de... Uribe. Uribe. Se viene Colombia. ¡Sáquenla! Tercer gol de Colombia. Ya esto es boleada, gente. Y van 54 minutos. 54 minutos más. Roja para Muñoz que entró hace un ratito. Jugó poco. Y sacó la amarilla casi nacida. Jugó poco, Muñoz pobre. Vale. ¡Mirá! El cabezazo. ¡Ah! Contra el palo. Terminó el partido entre Perú y Colombia. Colombia gana 3 a 0 de visitante. Queda con 7 puntos igual que Paraguay, igual que Uruguay. Y un partido malo de Perú. Que ya empezó poniendo 1 a 0. Que al poquito tiempo echan a un jugador de Perú. Y que ya después... Se desplomó el equipo. Sí, en el primer gol... Un goleo tuvo una disidencia, pero ya los otros dos no. No fue... Sí, el primer gol fue un error de Galese, diría yo. Pero ya los otros dos ya... Próximo partido, Perú juega de visitante contra Ecuador. Que Ecuador de local ha goleado. Porque goleó a Uruguay 4 a 2. Porque goleó a Colombia. A Colombia le ganó 6 a 1. 6 a 1, pero que fue el partido. 6 a 1 por ahí. Y Ecuador de locales... Sí, hoy. Ecuador de locales es muy fuerte. Y Perú tiene que ir a ganarlo, sí o sí. No sé, va a estar complicadísimo para Perú. Terminamos esta fecha con Bolivia. Que salió ganador 3 a 1. Uruguay contra Paraguay. Que empatan. Que sigo diciendo, ese gol del bar que anuló era gol. No sé qué miró el bar ahí. Como dice Tabárez, creo que Tabárez dijo. Va a tener que haber un bar del bar. O sea, lo que diga el bar no va a tener que fijarse. Otro bar a ver qué diga. Cualquier cosa. Con Argentina y Chile que empatan. Y con Perú que pierde 3 a 0 que gana Colombia. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana con Ecuador y Brasil. Bueno, ahora sí. Nosotros nos despedimos. Nosotros nos despedimos. Chau. Chau.